Toda esa cultura de resistencia, todavía no hemos estudiado qué factor decisivo han tenido en la supervivencia de nuestro pueblo. Y ahí ha habido una capacidad de elección, una capacidad de contraste, una capacidad de autocrítica permanente, que no se veía en los autobuses cuando podíamos ir en los autobuses a las visitas, eso se ha vivido siempre. La primera organización clandestina que se recuperó en el franquismo fue la de la ayuda a los presos y presas, en el 37 ya, cuando estaba sin cara todavía en escala. Y ahí tenemos un campo que es, no hemos estudiado la aportación y el campo de investigación y el campo de elaboración teórica y el campo de depuración de errores y el campo de apertura que se ha ido realizando durante siglos, durante siglos. Porque aquí ha habido gente que en el siglo XVIII por cualquier protesta o género la llevaban a Filipinas. Eso ha creado un pozo que la estructura cultural dominante sistemáticamente ha prohibido. Y va a llegar el momento que tengamos que estudiar todo eso. Y por tanto, la lucha contra la represión y la lucha de solidaridad, estamos haciendo una lucha que todavía no somos conscientes del efecto impresionante, punto positivo que está teniendo. Por ejemplo, las 44.000 personas aquí reunidas, que vienen después de varios meses de una movilización impresionante todas las semanas. Y era la más potente de todas ellas. En Donostia nos juntamos 30 y tantas mil. Aquí 40 y tantas mil. Eso no es caforidad, eso no es una resistencia defensiva y pasiva. No se pueden analizar tantos siglos de tener familiares presos, exiliados, represaliados, multados. Eso tiene que dejar un pozo en la cultura de resistencia y de pensamiento, de hacer redes de solidaridad. Va a llegar el momento de estudiar todo eso. Y por tanto, tenemos una visión equivocada de eso. Y dentro de la izquierda ha habido intentos, pero no ha habido posibilidades. Y ese análisis tenemos que hacer. Porque ese análisis recorre absolutamente todo. Porque no ha habido una sola lucha contra la droga psicologista, una sola lucha feminista, etc., etc., que no haya tenido qué dirán los presos. Esa pregunta. ¿Qué eran las presas eran los presos? Eso nunca se ha olvidado. Y por tanto, ha habido permanentemente, mal que bien, muy mal, en muchísimas dificultades, ha habido un trasvase permanente de experiencia acumulada, reflexionada en las peores condiciones, etc. Sin tocar la cuestión ética, la cuestión moral y cien mil cuestiones que son decisivas. Por tanto, ahí tenemos un problema que en su momento tendremos que tocar muy seriamente. Porque estamos dejando todo ese campo de intervención exclusivamente en el campo mal expresado, pero podríamos decir en el campo de la ayuda, de la solidaridad. Ahí tenemos un punto que ha sido una escuela de aprendizaje impresionante. Esto con respecto a lo de los ayuntamientos, el compañero ha expresado. Hay un punto que es por respecto a la aglutinación de sectores, de la aglutinación de campos de intervención, que va muy unido a la cuestión de los ayuntamientos, que existen en dos aspectos. Yo creo que otra cosa que pecamos, y es que nuestra autocrítica va siempre muy escorada en el sentido negativo. No se puede hacer, siempre hay que mantener una autocrítica, eso es una necesidad de supervivencia. Pero hacer una autocrítica requiere hacer simultáneamente una valoración crítica de los logros. O sea, de alguna forma que no implica el sí y viceversa, y que la enfermedad implica la salud y todo eso, ese equilibrio, nosotros tendemos siempre a dar más importancia al aspecto negativo, que es cierto, que hay que darlo. Pero el aspecto de lo que llevamos acumulado, de lo que llevamos realizado, de lo que llevamos conquistado, lo tendemos a dejar de lado. Y eso lleva un riesgo. De alguna forma que la no realización de la autocrítica lleva el riesgo de no darnos cuenta de que vamos retrocediendo en muchos campos, la no valoración de lo que tenemos conquistado lleva el riesgo de no seguir manteniendo lo que hemos conquistado. Porque, como ya lo tenemos conquistado, o sea, entonces, claro, de pronto, el enemigo nos ataca en lo que tenemos conquistado y nos coge los perdidos. Y en los que agarré ha habido sentimiento de normalización, porque ya está, ya teníamos. ¿Quién iba a esperar una ley de partidos, excepto un sector muy concreto que es que la hacha? ¿Quién iba a esperar no sé qué, no sé cuántos? Hemos tenido que hacer todo un esfuerzo para dar la vuelta y para volver a explicar. Lo demás, estoy totalmente... Dicho esto, equilibrada la necesidad de la visión crítica y realista de lo que hemos alcanzado y la visión autocrítica de lo que nos falta por alcanzar, es cierto que tenemos todavía muchos campos. Y hay las dos cuestiones de cómo desarrollar toda la pedagogía comunicativa, toda una pedagogía concienciadora y toda una dinámica de explicación y toda una dinámica de ir a... Pues ahora prácticamente no da... Pues haciendo mejor lo que estamos haciendo. Y sobre todo ampliando campos donde no estamos ni siquiera dándonos cuenta que ahí tenemos campos de lucha. Ahí todavía, un segundito, hay todavía un montón de campos de lucha que no hemos empezado a intervenir en esos campos de lucha. Que están abandonados a otros sectores, que están dejados de otros sectores, a otros sectores. Y que los entendemos como campos que no tienen un contenido político cuando tienen un contenido eminentemente político y cada vez más. Y podríamos citar varios de ellos. Son reflexiones que tenemos que lanzar. Y solamente lo podemos hacer nosotros. Solamente lo podemos hacer nosotros. Y están ahí. ¿Cómo? Masificando actos de estos, creando cada vez más reuniones de estas, creando cada vez más contrapoder, etc. No hay otro mecanismo. No existe un libro sagrado que nos da ninguna fórmula mágica, una fórmula matemática. La lucha de las clases no es una ley física, es una ley de tendencias. ¿Cómo aprovechar, como tú dices muy bien, bajo la tasa de ansia, que la opresión al final aumenta? ¿Cómo hacerles la llave de Yudas? Con su propia función. Es decir, ahora se mosquean por ver una banderola. Es decir, aprovechar precisamente ellos que están dando la vuelta a la tuerca, va a decir, a mí me encanta haberles perseguido a la vez. Entre comillas. En vez de que vayan a tu casa a buscarte. Es decir, ¿cómo pasar la ofensiva? Que ellos vayan detrás y no que tú estés escapando. No sé si me entienden o me explico bien. Es decir, basta que a ellos les joda poner una foto de presos, pensan eso es lo que hay que hacer. Y que estén pendientes. No esperando igual que entren en una sede social de electiva berchale para ver cuándo van a quitar. No, 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 sacarlas a la calle. Es eso. Pero no son en el mundo represivo, sino en la cuestión de la negociación. En la tregua, no sé qué. Y ahora te dicen no. Y aquí se han jodido. No, no se han jodido. No, me refiero a que, para que ellos, su punto de vista, aquí te jodes y aquí te aguantas. Y ahora sea en Lizarra, en Oyola o en Argel. Y ahora muérete. Es de cómo aprovechar la fuerza y hacerla en la llave y envolver cierta pasión en ofensiva. Pero no solo en el campo represivo, sino en el campo político, en el campo laboral. Yo, por ejemplo, ahora estamos en huelga. Es más claro que cinco vamos a ir a la puta calle, seguro. Si se viene abajo, se nos va a ir abajo. Vaya cuadril. Pero, quiero decir, cuando pasas incluso a la ofensiva, el estado psicológico, ¿no? Cómo ese sentimiento de culpabilidad, ese de, joder, mira qué imperio, contra qué imperio estamos luchando. Cómo dar la vuelta y pasar a esa, a sentirte orgulloso de la clase que perteneces ya, en todos los ámbitos, y darles esa vuelta a todo el caído. En la cuestión, en los propios ayuntamientos, ¿no? Es posible la construcción de eso, es decir, pasar a la ofensiva, no adoptar medidas en función de cómo te vengan las colinturas, sino, joder, un poquito, eso es la gran frustración, ¿no? Sin más.